I've been doing this way too low I've been doing this way too low Mira ya llego, con el flow fantástico Raperos los masticos, la musica chicle que hacen Usted sorprendido cuando algo le pasen Y yo como na, cuantas veces no te dije Siempre jangueando con títeres Buscando la fama con guille Tu ma'y siempre llorando que triste man No hay dinero en tus bolsillos En la calle estás jodido Esta clase no la pasas papa En el closet mío hay calabaza Prada Lo que Dios me da es más que suficiente Yo cansado de hoy te estoy pidiendo Cuando hay trabajo nunca estás presente No me preguntes por qué tienes frío, Dios mío Dame la paciencia pa' esto Si no era pa' ti yo lo dejo Pero una pata pa'l diablo Todo el calendario sabes que me meto ahí Y las calles no te aman son de concreto Este año sí comimos bien Pero el próximo viene el buen provecho No me preguntes por qué no te aman son de concreto No me preguntes por qué no te aman son de concreto No me preguntes por qué no te aman son de concreto No me preguntes por qué no te aman son de concreto No me preguntes por qué no te aman son de concreto No me preguntes por qué no te aman son de concreto No me preguntes por qué no te aman son de concreto No me preguntes por qué no te aman son de concreto No me preguntes por qué no te aman son de concreto No me preguntes por qué no te aman son de concreto No me preguntes por qué no te aman son de concreto No me preguntes por qué no te aman son de concreto No me preguntes por qué no te aman son de concreto No me preguntes por qué no te aman son de concreto No me preguntes por qué no te aman son de concreto No me preguntes por qué noLS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!